Con el propósito de que las personas físicas y morales cumplan con el debido tratamiento de los datos personales de sus clientes, éstas contarán con reglas, criterios y procedimientos para el correcto desarrollo e implementación de los mecanismos, medidas y esquemas de autorregulación vinculante, práctica prevista en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Lo anterior está contenido en el documento Parámetros para el correcto desarrollo de los mecanismos, medidas y esquemas de autorregulación vinculante en materia de protección de datos personales, elaborado por la Secretaría de Economía en Coadyuvancia con el IFAI y que está sometido a consulta pública del 15 de agosto a la segunda semana de septiembre próximo en la página de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. El documento normativo está disponible durante ese periodo con la finalidad de que las personas físicas y morales que traten datos personales envíen sus comentarios y observaciones al sitio de Internet de ese organismo.